10 versículos poderosos de la Biblia sobre la autoestima. Recupéralo. Valgo más que muchos gorriones. Mateos 10, 29 al 31. Mi Dios, aunque desvalido estoy en tu palabra, confío porque sé que nada pasa sin tu plena autorización. Y que aunque tenga miedo de no poder enfrentar la vida, sé que valgo más que muchos gorriones. Amén. Me amas, Dios. Isaías 43, 4. Bendito tu amor que has de entregar hombres a cambio de vida. También entregarás pueblos a cambio de mí porque me amas. Y ante tus ojos me ves precioso y también digno de honra. Gracias, Padre Santo. Amén. Ovejas de su prado. Salmo 103. Reconozco ante ti que eres mi creador, que me has hecho y que soy tuyo. Soy tu pueblo y también oveja de tu rebaño. Por eso me sentiré alegre de ser parte de tu creación y jamás dudaré de que soy digno de tu honra. Amén. Me creaste. Salmo 139, 13. Padre misericordioso, creaste mis entrañas. También me formaste en el vientre de mi madre y como parte de tu creación admirable te alabo. Además te glorifico y también enaltezco tu poder porque tus obras son maravillosas y yo formo parte de ellas. Amén. Jamás me olvidarás. Isaías 49, 15, 16. Dios mío, ¿acaso puede una madre olvidar a su hijo y dejarlo de amar cuando de su vientre ha nacido? Es muy difícil de creer, pero aún así, si eso llegase a pasarse, que tu amor jamás dejará que pase. Porque soy parte de ti y en las palmas de tus manos me llevas, y porque en los muros de tu reino está escrito mi nombre. Amén. Negarse a uno mismo. Mateo 16, 24, 25. Dios mío, por favor no permitas que la negación invada mi vida. Que llegue al extremo de negarme a mí mismo y además de decirme no a afirmarme como tu hijo. También no a satisfacer mis necesidades y un no a realizarme como criatura del Señor. Amén. Juicios ante Dios. Primera de Corintios 4, del 3 al 5. Mi Dios de misericordia, por favor permíteme hacer juicios objetivos como parte de mi deber en la tierra. Ahora, recuérdame siempre que los juicios de valor y de estima pertenecen solo a ti, Señor. Porque no soy quien para venirme a juzgar dañinamente y menos para hacerlo con mi prójimo. Amén. Humildad como mandamiento. Juan 13, del 16 al 17. Dios Todopoderoso, hazme ser humilde ante las cosas de la vida. También un hijo obediente a tus mandatos. Por favor permite que recupere mi autoestima y que la humildad sea del tamaño que considere tu santa voluntad. Amén. Soy tu siervo. Lucas 22, 24. Soy tu siervo, Señor. Aparte el orgullo para ser siempre tu hijo. Amén. Siervo de Dios. Mateo 20, 26. Grandes son los siervos, los que te sirven a ti, no aquellos que son servidos. Amén. 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 Gracias.